¡Mankong! 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 ¿No viene nadie, tío? ¡Uuuuh! ¡Pirosho! ¿No viene nadie? No. No te fíes. ¡Pinachat! ¡Hombre! ¡Tengo una por cuatro, si quieres! Vale. ¡Se me pone la mano negra! ¡Sed! M24 si quisiera. Ah, bueno, me lo entusias. Voy a ir con Mini. No. No, no. Tengo una por dos para darte, si quieres. ¡Sí! Cuatro ya no quiero. Vale. ¡Se me pone militar! ¿El tres? ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ah, el M79 es la pistola de humo! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Me echa el lepito! ¿Dónde está la barca? ¿Aquí o aquí? ¿Tú qué prefieres? ¿Una piso o una barca pedales? Prefiero una caja valeriana o una tortilla de patatas. ¡Pues yo me puedo ir a buscar, gente! ¡Ya lo tengo por dos! Vale. ¿Necesitas palo? No. Yo me puedo ir, ¿eh? Yo también. Vamos a patrullar. Como te digo, es bydrivers. ¡Ey, daí tu grey! ¿Qué pasa, tío? Preparado. ¿Cómo estás? ¿Preparado? Bueno, igual lo pillo. ¿Dónde estás? ¿Estás tan lejos? No, ya lo pillo. ¡Eh, eh! ¡Pasos, pasos! ¡Pasos conmigo! Me almacena aquí. Voy para allá. ¿Uno knocket? ¿Muertos? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen? ¿Y dónde han salido estos? Pues de otro lado, supongo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No eran bots, ¿eh, Jesús? No eran bots. No eran bots. No, no, no eran bots. Tendrían del otro lado. Voy a jugar con el lado. Toma, te he jugado con la dieta de M4. Tienen cosas estos, ¿eh? Si quieres. Tío, ¿y el otro lo tumba aquí? ¿Dónde está, tío? Aquí. Uh, compensador. Con pincharé. VU. Tiene curets. Loche ya. Vámonos. Voy a por el coche. Una ampliada me haría falta a mí. Va. Espera un momento. No sé por qué me tocará la mano. ¿Secret? No veo ni el avión. Veo en el coche. Es el crate, tío. No veo nada. No. Es que no vi ni la dirección del avión. Porque es que por donde sonaba el avión no estaba. Uy, cosas. ¿Veas este? Venga. Eh, no sé para dónde ir, tío. Vamos para abajo, para Yulín. Vamos. Por eso el liar siempre. Y el avión fue por aquí también. En esta zona. Jesúset, Jesúset. Jesúset de verano. Vamos hacia un PEM de esos. PEM. Sí. Ya hemos hecho más de aquí. Nos para el coche. Gente, gente, gente. Por aquí. Por ahí. Hola, hola, hola. Se lía. Uno tirado. ¿Muertos? Moridas. Draco. Free Route 90. I am Draco. ¿Cómo está? En los humos. Tiene móvil. Ojo. Necesito un ampliado, si tienen. Malo sería, ¿no? Compensador. ¿Quieres? Nada, bebé. ¿O no? ¿Y el otro? Aquí hay uno. El otro lo tiene más abajo. Creo. O más arriba. No sé. Aquí. Draco. No, yo me ha tardado el humo. ¿Ah, sí? Sí. Estaban los dos en el humo. Bueno, sigo, ¿eh? Habían disparado por aquí, ¿eh? De izquierda. Más o menos por el W. Te espero ir para patrullar. Por aquí han disparado, creo. Sería de las casas. Es posible. Sí, aquí tienen que haber gente. Voy a parar en la colineta, ¿eh? Un cadáver por la cara. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? No se ve a nadie. No. ¿Sigamos patrullando? Sí. Vamos para aquí, para amarillo. Coño, qué rastro más rasaurado. Pensé que me había funcido de canal. Es verdad, que se ha afeitado. Sí, me ha afeitado. El pelo, la cabeza. Eres calvo ahora. La barba. Barbe. Y mañana igual me corto el pelo. Estoy hasta la polla ya. Bien. ¿Sí? Sí. Todo me he dejado. Todo el puto pelo largo para disfraz de Halloween. Al final, ni disfraz, ni fiesta, ni hostias. Se propuso no volver a pelarse hasta que Trump fuese de nuevo presidente. Sí. Presidente. Total y true. Se ha tirado cuatro años sin pelarse. Hombre, no sé cuánto... ¿Un año ahora estás sin cortarme el pelo? ¿Uno solo? No creo. Sí, sí, sí. Más de un año ni de coña. Se corta las puntas, Oliver. Las puntitas. El flequillo. El flequillo. ¿Eh? Coche a mi derecha, Oliver, tío. Vale. Lo veo lejos, sí. Voy a parar aquí. Ahora no lo veo. Tengo gente aquí, tío. A ver. Aquí. En esta roca, tío. Le voy a hacer drive-by. ¿Está preparado? Tira uno. ¿El de la roca? Sí. No sé si hay alguien más ahí o no. ¿Era un tío de blanco? De rosa. Blanco-rosa, sí. Oh, lo he tomado por saco. ¿El del coche también? Sí. Vale. No sé ni mentir, me dan. Ahí está. O sea, me he cargado los dos laditos. ¡Adiós! Pues no hay coche. Paso están los humos, paso están. ¿Tiene ampliado? ¿Tiene eso, Ramón? Sí. Y ni lo canta, tío. Es que ni lo canta. Hombre, yo pensaba que ya tenía. Pero aquí... Si yo... Lleva llorando tú en la partida entera. Bueno, me lo encuentro, pero se lo lloro. ¿Tú sabes que aquí no plora no mamá, tú? Paellet. Paellet. ¿Qué están pa' eso, mamá? ¿Quién no plora no mamá? Paellet. Yo sé. Esa fue su respuesta. Paellet. Más cleta. Eh, Robert, hay que ir pa'lante. ¿Vamos? Vamos. Vamos, Wimpy Wompa. Hay que cruzar. Controlete en el pontet. Venga. Wimpy Wompa. Wimpy. ¿Tiro hacia izquierda? Greta Thunberg. ¡Homerme los huevos! Gente, zeta, 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 zeta. Ve, 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 ve. Naranja, naranja. De aquí le metemos. Me los quieres quitar. El coche está en tiro Muertos En la casa has disparado Necesito coger balas Voy para allá Me llevan balas No me cabe la piña Hostia llevo 5 piñetas Piñetas Vale, me muevo ¿Dónde? Cuidado con las pardillas Aquí Me voy Venga, vamos Pues al final cierra nuestro lado Sí Hay que cruzar Voy a parar por aquí Un momento Vente aquí No sé, no me mola estar aquí mucho Perdón, me he cruzado Vente aquí En amarillo Tío, los de las casas Tienen que salir Voy a asomarme No, no Es verdad Están dentro Hostia Van a calentar Pues las casas No sería mala No Yo normalmente me subo Apargo aquí Y me subo a los tejados Qué pesados Qué pesados Qué pesados Dejaos en las calis ¿Quieres? Sí Venga, voy bajando ¿Vale? Tienes coche tú, ¿no? Venga, me lo pillo el coche No veo No veo La de... Aquí está tu coche No lo veía ¿Dónde hay gente? ¿Vamos? Aquí, a este lado Amarillo Amarillo hay gente, ¿eh? ¿En amarillo había gente? ¿No eran las casas de la izquierda? En amarillo hay gente Yo he visto gente a la izquierda De amarillo Bueno, ahora puede haber Ya en todos los lados Pero que es el mismo campano, realmente ¿Va a dar una pasadita? Joder Yo el que he visto Lo he visto de aquí Sí, sí Pero qué sé Igual lo tenemos abajo rateando Bueno Piña Eso no ha sido mío, ¿eh? Y Palowski Preparado, Mets He visto uno En el murito de 330 Vale ¿Dentro? ¿En ese muro? Sí, lo veo, lo veo, lo veo Sí, sí, sí Se va ¡Oh, lo he tumbado! ¿Vamos? Quiero zona Vale Vaya zona, creo Quiero otra aquí, quiero otra aquí Te escucha aquí ¿Muerto? Vamos a volar Menudo Es clunky flunkies, tío Sí Es clunky flunky Epa Tienes tirado ese R Muy bien ¿Balas tiene? Eh, no Le pillo unas cuantas que habían Pero yo voy 183 A ver, que tiene que haber Soniquete ¿Es un coche? ¿Por aquí hay coche? ¿En amarillo? Creo que ha seteado ahí detrás del muret Vale ¿Está a ti? No Pero eso es desde las casas ¡Hostia, que han revivido! Por el ladito Ah, sería el del coche igual ¡Eh! ¡Está aquí! Te lo robo De la roca que te he marcado Al amarillo, peña, eh Vale Guau, pues esos tienen la posi Quería subir a las piedras No voy a poder subirme a las casas ahora ¿Aquí se supone que hay gente? Sí, sí, sí Por aquí están disparando ¿En qué paracas? ¿Dónde? En 310 ¿Por nosotros ya? Pues sí Ahora cae yo por aquí Naranja Me cago en la puta, tío Nos han jodido estos un poco, eh ¡Eh! ¡Por aquí, Oliver! ¡Oliver! ¡Por el medio de la nada! Fija la altura, eh Venga Cúbreme, cúbreme No lo veo No lo veo Con la puta, tío Estamos jodidos, eh No, estamos bien Hay que oírse Muertos esos Bueno ¡Eh! ¡Me voy! Han disparado aquí al lado, creo, eh Sí, el de antes Para que te dije Vale Estará por aquí Eh, no tenemos coches, tío Pues este tiene No, el mío me lo habrán pinchado, creo El que estaba aquí Creo que no No tengo humos, eh Sí, he pinchado Sí Me muevo, eh Ven, 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 ven Usted está a tope Sí, necesito humos, tío No tengo nada Te tiro uno Yo tengo tres Deberíamos comernos a este Igual, al de amarillo, eh ¿Tres? Sí, y cruzar hasta ahí Ya, pero es que Por la derecha Nos van a hinchar, tío Los otros Vamos Vamos allí Está loco Le veo, le veo, le veo En el muro, eh Le acabo de ver en el muro Izquierda Sigo cruzando Vale, estamos de puta madre Muerto Vale, vamos para arriba Corre en la piedra Nos quedan cuatro Humos a la izquierda Le veo al notas Se ha proneado, creo El otro aquí, el otro aquí ¿En esta roca? Lo he visto, sí Tenemos que tener los de la derecha Aquí al lado, eh Los que estaban atrás Tío, al lado Vale Uno aquí, reventado Me ha quedado Tiene que haber alguno, ¿no? Nos quedan esos dos Tengo que curar, eh Nos quedan esos dos De la izquierda Puto silenciado Que no lo veo Aquí ¿Estás con el silenciado, tú? Sí Vale, los tenemos dos fichados Estamos un poco en un sandwich No, yo este lo tengo fichado ¿En ese árbol está? Tirao Vale Salvo que tenga revivir Está muerto Vale Por aquí había visto uno No tiene revivir Vale En amarillo Uno reventado Me abro fuerte Me ha matado el tuyo Vale Tiro a uno Te veo al otro En el árbol En el árbol aquí Te mete una flash, eh Vale, nos queda la izquierda Le veo, le veo Me ha tumbado aquí Reventado en amarillo En el árbol Lo tienes en el árbol Es tuyo Viene, eh Nos tira algo, tío Una de zona Vete para atrás Lo matas tú, tío Y molo Oli, vete, tío Me he liado Es tuyo, tío Es tuyo, tío Si no, puedes irte por abajo Pero es que igual Están las rocas estas No creo Es estar en un árbol Comiendo árbol No le da tiempo A bajar hasta en ID Vale Tienda roca Mira, a ver si lo ves Ok Míralo, míralo, míralo Míralo ¿Qué tienes? Es tuyo Buena Jijis Hola, 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 hola Madre mía, si me han robado Pero yo no he sido 17 kills tenía que tener, ¿sabes? All these, all these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag